Yo buscando poemas para un discurso que tengo que hacer de León Felipe, de pronto encontré este que me puso los pelos de punta y quiero que sea mi pequeño homenaje a las víctimas del holocausto. Es León Felipe, dice esta dedicatoria, pone. A todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hable más bajo, que toque más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, o el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílagos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres. Y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz, Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone, y aquello huesto de la vidimia comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa, otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación, tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las puertas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales, Virgilio, Dante, Bregenburg? Hablad más bajo. Tocad más bajo. ¡Shh! ¡Callaos! Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo.